Ah pues bueno, son 10 y media de la noche, más o menos, y ya estamos aquí en Cinepolis.tsapan Usualmente, para la vez pasada, cuando vine a ver Infinity War, me vine a las 11.20 y ya había una pinche filota para los dulces Ahorita me vine unos 40 minutos antes a ver como nos va Listos para Endgame, y al rato les cuento como nos ve Bueno pues, son las 3.32 de la mañana, vengo saliendo de Avengers Endgame Tengo muchos sentimientos encontrados con esta película, pero para empezar rápido, si esto puede contar como spoiler, no sé Honestamente es una película bastante, no sé cómo describirla, la describiría como un gran fanservice, un enorme, enorme fanservice Si has seguido el universo cinematográfico Las referencias que vas a encontrar son enormes, son grandes, pero si eres un espectador casual Que nada más mira como entretenimiento a las películas y no les toma un trasfondo más allá de lo que dura la película Tal vez encuentres algunos problemas y se te haga aburrida Porque en un principio mis expectativas eran tan altas que el primer segmento de la película se me hizo aburrido Aburrido, 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 honestamente decía, yo entré dentro de mí, decía que si esto era lo que realmente esperaba de Marvel Honestamente Infinity War, fue una película que luego iniciaba y luego, luego te metí en la acción Esta, decía recorrer algo que ya viste y es algo que en lo personal, en lo personal, personal, es algo que me molesta Molesta ver algo que ya vi, volverlo a ver, o sea, qué necesidad Pero supongo que para la construcción del modo que está contando la película era necesario Pero yo honestamente no, no sentí necesario Conforme va avanzando y te vas clavando y te vas metiendo la historia, el hype sube Y al final el último segmento de la película es extremadamente potente Es, cambia totalmente de ritmo para, es como si, no sé cómo explicarlo Inicia lento para terminar con un clímax enorme Es enorme Al final Es Un agasajo visual Como Infinity War Es igual o un poco superior No lo llevaría La Gran Crosa, pero Si es Igual o superior a Infinity War Emocionalmente si estás muy apegado Al USM Es potente Emocionalmente es potente Es algo que vas a disfrutar mucho Ahora Aquí vienen los spoilers ¿De qué va la película? Bueno, vamos rápido con los spoilers y de qué trato de la película Bueno De qué trato Después de la batalla con Thanos Tony es recatado por la Capitana Marvel Sí, Capitana Marvel lo salva Al llegar discute con los Vengadores que quedaron en la Tierra por no ser un equipo Y le reprocha al Cap del por qué no lo hizo Han pasado cinco años Tony tiene una hija Tiene la vida que siempre soñó Cap y los demás intentan superar las cosas Pero obviamente no pueden Después de eso Scott Lang sale del reino cuántico Adivinen por qué Por una rata Esa rata lo salva Scott llega a la base de los Vengadores Les cuenta que existe una forma de revertir lo que hizo Thanos Mediante el reino cuántico El cual se puede alterar el tiempo Obviamente van a pedirle ayuda a Tony Porque no entiende muy bien la teoría de cómo hacer funcionar ese plan Tony les niega la ayuda Porque cree que él fue afortunado Porque por fin tiene la vida que siempre quiso Y les niega la ayuda como ya lo mencioné Obviamente los Vengadores van con Dr. Hulk Que es Banner Que ya controla la fuerza de Hulk Y su intelecto juntos Se ve un poco extraño Y es un poco bizarro verlo en pantalla Pero bueno Intentan hacer sus pruebas de viajes en el tiempo Y obviamente esto falla rotundamente Al final Tony desea ayudarlos Lo consulta con Pepper Y tienen un plan Y el cual es regresar a las batallas más importantes Donde se encontraron las gemas En Nueva York Donde van por el tercer acto Van por el centro de Loki Y por el ojo de Agamotto Aquí encontramos a una vieja Una vieja conocida Así en Juan Quien Al escuchar que Stephen Strange Entregó la gema del tiempo a Thanos Esta accede a entregarse la voz Por otro lado Otra parte del equipo Va a En Bormir Donde Gamora murió A cambio de la gema del alma Para Obtener la gema del alma Obviamente En Bormir fueron Clint Barton Y Black Widow Obviamente uno se tiene que sacrificar Y adivinen quien se sacrifica Si Black Widow Black Widow Muere en esta película Lo cual me deja una gran duda Sobre Su película anunciada Para el próximo año Como lo van a resolver Quien sabe Obviamente Clint Barton Obtiene la gema Thanos se entera Por nebula Ya que la nebula Del pasado Y la nebula Del presente Comparten un nexo Que sabe por qué Comparten un nexo Son robots Pero bueno El chiste es que Tano se entera Del plan de los Vengadores Por lo que Capturan a nebula Cuando esta Intentaba regresar Al presente Porque no te dije A mis abuelas War Machine y nebula Van por el orbe Justo antes de que Los robe Peter Quill Lo noquean Y se lo llevan Y al momento De que quieren regresar Al presente Nebula Se queda Gracias a que Thanos Interfiere Su Su interfaz O no se que Entonces hace que Su hija Nebula del pasado Se haga pasar Por la nebula Del presente Y llegue a la base De los Vengadores Para que esta Traiga del reino Cuanto Traiga de su Línea temporal Al Thanos Es un poco complicado O yo lo hago complicado No se Bueno El punto es de que Al final Los héroes Obtienen las gemas El problema Es de que No saben Quien puede portar Esas gemas Con un guantelete Que Tony hizo Y Doctor Hulk Se Alista en la tarea Al 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 intentar Usar las Gemas Este lo dañan Gravemente Pero no lo matan Obviamente Chasquea los dedos Y justamente Cuando chasquea Los dedos Y trae a todos Y supuestamente Trae a todos de vuelta Thanos Llega del pasado Para estar en el presente Y Ataca la base De los Vengadores Obviamente Esta parte Es la que Más me disfruté De toda la película Y la que Si me hizo Reconsiderar Que si valió la pena Quedarse hasta las 3 de la mañana Al verla La batalla Es genial La trinidad Del MCU Se enfrentó a Thanos De una manera Asombrosa Pero lastimosamente No pudieron vencerlo Y su horda Y la horda De Thanos Llega Y la horda La horda La horda De Thanos Llega para acabar Con los héroes Y aquí Una sorpresa Muy grande Steve Rogers Por fin Se hace digno De usar el Miodio Si Se hace digno De usar el Miodio Una vez Y lo usa Para la pelea Volvemos a lo mismo La pelea final Es genial Es genial En tantos sentidos Al final Regresan todos Los caídos Pero la batalla Solo puede ser Terminada por Tony Quien se sacrifica Usando las gemas Para acabar con Thanos Y así lo hace Tony También muere Yo ya sabía Que iba a morir Pero Verlo así Pues no sé Igual Tampoco está No es para tanto Le hubieran echado Más caché A la muerte Pero bueno Que se yo Y así es Como dos de los Héroes Que vimos Bueno Dos de los primeros Héroes que vimos Del MCU Natasha Romanoff Y Tony Stark Murieron Para salvar El mundo Salvar la realidad Steve Rogers Al final Cuando intenta Regresar las gemas A sus respectivas Líneas de tiempo Decide que también Quiere Tener una vida Tranquila Y así lo hace Vive la vida Que siempre soñó Igual que Tony Por tanto El manto De Capitán América Es cedido A Sam Wilson Por tanto Nuestro nuevo Capitán América Es Falcon Y todo termina Con un Steve Rogers Y Peggy Carter Bailando un vals Eso fue Endgame Visualmente Es asombrosa Honestamente Volvemos a lo mismo La primera mitad Yo esperaba más Esperaba mucho más Pero aún así Fue un gran final Fue un gran cierre Y no No tiene escenas Tus créditos Y así Es como termina The Infinity Saga Fue un honor Haberles Narrado O medio Narrado Porque esto está De la verga Mis pinches narraciones Están de la chingada Esto lo acabo de hacer Rápido Improvisado No voy a hacer Un análisis Como los demás Hacen Porque honestamente No creo Tener la capacidad Para hacerlo Pero Si te quedaste Hasta aquí Muchas gracias Nos vemos Con nuestra Programación Habitual Del canal La próxima semana O dentro De 15 días O no sé Hasta que se me hinchan Los huevos Pero mientras Ten un bonito día Ay no Yo nunca doy Saludos De despedida Ya nos vemos Adiós